Buenas tardes, hoy 11 de septiembre del año 2021, hoy son las 2 y 42 minutos de la tarde aquí en Venezuela, Maracayo, Venezuela. Bueno, quiero hacer un pequeño homenaje en conmemoración, con mucho dolor, de los, se están cumpliendo 20 años, 20 años del lamentable suceso del ataque a las Torres Gemelas, a las Torres del World Trade Center, en el centro de Nueva York, prácticamente donde se manejaba, era como el núcleo de los negocios de los Estados Unidos en ese entonces. Lamentablemente el terrorismo demostró su cara más oscura en ese tiempo, creo que fueron como las 9 y 15 minutos de la mañana, recuerdo yo, ya que mi país Venezuela, con respecto a Nueva York, tiene en ese caso una media hora de diferencia, algo así, no es mucho. Iba caminando, estaba buscando un taxi, cuando yo veo en las noticias de un televisor de la línea de taxi, el terrible ataque de las Torres Gemelas, y yo personalmente no me lo podía creer, no me lo podía creer hasta qué punto la barbarie, el asesinato, el crimen masivo, el dolor tan grande que se pudiera generar a través del terrorismo, pudiera llegar a esas dimensiones. Ya lo habían intentado una vez en el año 93, si mal no recuerdo, que habían colocado como una bomba en el World Trade Center y estalló y causó, perdón, y causó algunos daños. Esta vez fueron dos aviones, uno para cada torre, y había otro que felizmente, no es felizmente, trágicamente, sí, fue interceptado porque murieron todos, por eso es que es trágico. Un avión que iba rumbo a la Casa Blanca, buscando asesinar al presidente de los Estados Unidos de ese entonces, que era Yormuz Hijo. Así como también hubo otro avión que se estrella, secuestrado, se estrella en el Pentágono. Fueron cuatro aviones en total para ese momento. Prácticamente fue un acto de guerra, un acto de guerra dirigido a mucha gente inocente, muchos civiles perdieron la vida. Los cuatro aviones se estrellaron, dos en cada torre, de las torres gemelas del World Trade Center. Esas torres que eran como míticas, era el ícono de Nueva York, donde aparecía, por ejemplo, en los años 70, la figura de King Kong subiendo. Bueno, definitivamente las películas de los 90, más que todo, de los 80, de los 90, de los 70, 80, de los 80, 90, sí, reflejaban o tomaban tomas a las grandiosas torres gemelas. Yo he estado viendo documentales de personas incluso que han visitado las torres gemelas incluso meses antes del ataque, subiendo, vi la vista panorámica, hermoso Nueva York, inmenso Nueva York, la ciudad de Nueva York City. La distancia que había entre una torre y otra, todo eso lo estuve viendo, había como un programa de como de visitas. Lo estoy buscando, por supuesto, en el canal de YouTube. Bueno, y en verdad, hay, en que en verdad sí existen, lamentablemente, mentes criminales que son capaces de cualquier cosa con tal de generar un daño profundo, gravísimo a la humanidad. No sé hasta qué punto fue eso como una venganza, ya que el grupo Al-Qaeda, el grupo terrorista Al-Qaeda, liderado por Osama Bin Laden, en ese entonces, hubo un tiempo que ellos fueron como apoyados por los Estados Unidos, en contra de la ocupación rusa de ese entonces. Tanto es así, que si ustedes se ponen a ver, hay una película célebre que habla de, del apoyo norteamericano a ciertos grupos o tribus de, de Afganistán de aquel entonces, como es Rambo III, la película de Sylvester Stallone, muy bien producida, muy bien hecha. No niego la existencia de que hayan existido buenas personas, que de pronto, como están en la película, defendieron su tierra y defendieron su independencia de la ocupación, del esclavismo o el sometimiento de una potencia extranjera. No lo niego. Pero resulta que al retirarle el apoyo, los norteamericanos, al grupo Al-Qaeda, y tal vez, de repente, le dieron prioridad o apoyo a otras tribus que estaban en Pakistán o en otras partes de esa zona de los árabes, del Medio Oriente. Tal vez eso produjo un profundo odio crítico que dio como resultado a esta terrible tragedia que lutó, miles de familias que estaban residenciadas en los Estados Unidos, o cayeron muchos latinos, cayeron muchos norteamericanos, por supuesto. Alrededor de 3.000 personas perdieron la vida. Eso fue un ataque a traición, de guerra no declarada, sino un ataque sorpresa traidora. Lo mismo sucedió con los hechos de Perjago. No sé si fue en el 44, no me recuerdo bien, 43, no sé, que los japoneses querían formar su gran imperio y dominar todo el lejano oriente, toda esa parte asiática. Se creían incluso los japoneses una raza superior, así como el ataque sorpresivo de los alemanes a Polonia, el 1 de septiembre del año 1939, a traición también, no tuvieron piedad. Así como existen mentes criminales que provocaron el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, del asesinato en masa con gases, fusilamiento, arcamiento, un sinfín de desmanes. Mentes retorcidas que puedan provocar este tipo de incidentes internacionales tan dolorosos y tan dañinos por la humanidad. Tenemos el caso, por ejemplo, de la bomba atómica, tanto de Nagasaki como de la de Hiroshima. Pero pienso que si de pronto no estoy justificando un hecho de esa magnitud, pero había que detener esa guerra, porque incluso los japoneses estaban como creando, inventando la posibilidad de enviar globos aerostáticos, tipo sorpresa, con armas químicas letales hacia los Estados Unidos. Es lo que yo recuerdo en la historia. El ataque de traición que hizo Japón contra Pearl Harbor, horas antes de entregar el comunicado de declaración de guerra, es un acto de traición y de cobardía. Así como también fue traición y cobarde el ataque sorpresa contra las Torres Gemelas. Por supuesto que hechos de ese tipo necesitan respuesta. Necesitan respuesta y esto ocasionó una guerra que prácticamente aniquiló a Osama a Osama Bin Laden y a San Joseín, por ejemplo. Y a un reciente rebelde de Isi, un comandante que no me recuerdo ahorita en el momento como se llamaba. Pero recordar es vivir. Y lamentamos mucho el golpe certero, nefasto, repudiable, traidor, criminal, de cegar miles de vidas, como lo hicieron exactamente hace 20 años con las Torres Gemelas del Golfo del Centro. Desde ese momento, las medidas de seguridad, tanto en aeropuertos como de inmigración en los Estados Unidos, por supuesto que tenía que intensificarse la medida de seguridad, reforzar la medida de seguridad, pero bastante. Mucho. Fue... Bueno. Yo siendo extranjero, no norteamericano, es decir, no soy norteamericano de los Estados Unidos de América. Y me duele enormemente, como en nombre de la humanidad, el genocidio, el crimen, el impacto psicológico, social, moral, que se da en las Torres Gemelas, como habrá sido para los neoyorquinos o para los propios norteamericanos. Que si hay inventos de... que si había unas bombas, que si eso estaba preparado por un grupo secreto en el Pentágono, como para hacer ver que las torres no iban a caer con el golpe del avión, sino que detonaron unas bombas para que terminara de derrumbar las torres. Quien haya sido, quien haya creado todo ese plan de ser cierto, que en el infierno debe quedarse. En el infierno debe quedarse una persona así de ese tipo. Es malévolo para crear la carrera armamentista. Fíjense que después del petróleo o con el petróleo y la par, uno de los negocios más lucrativos del mundo es el armamentismo, la creación de bombas, de armamento militar, tanto para la guerra convencional como para la destrucción masiva. Eso es un gran negocio, así como lo es el narcotráfico. El narcotráfico no se acaba mientras existan consumidores de droga, por supuesto. Nunca se va a acabar, siempre va a haber proveedor. Lo que pasa es que la lucha muchas veces va de quien le pone la mano al pastel. Y hay que tener pruebas como para denunciar una cosa así. Acabaron con Pablo Escobar y atraparon al al Chapo Guzmán de México y el narcotráfico seguirá continuando mientras provoca narcodependencia. O los secuestros de la guerrilla colombiana, tan terribles que como secuestraron a esta periodista, que no me recuerdo el nombre en este momento y la libraron un año después, nunca llegó a ser la misma. Nunca llegó a ser la misma. Incluso la secuestraron junto a otra compañera que terminó dando luz en la propia clandestinidad, pues en su sitio de cautiverio de la guerrilla. entonces estamos poniendo como por ejemplo ejemplos de esa mente criminal como por ejemplo la guerra en Ruanda donde secuestraban a las niñas, las muchachas pequeñas para venderlas y al resto de la población le cortaban los brazos en demostración de de poder. Genocidios se han dado en África, en la India también hay niños que que han mutilado o le han sacado los ojos o algo para ponerlos a cantar para pedir limosna por ejemplo. Todo por hacer negocio. qué gran poder tenía Osama Bin Laden en verdad al reunir grandes cantidades de dinero como para reclutar hombres y y planificar un atentado de esa magnitud. Osama Bin Laden definitivamente está muerto. No sabemos si lo mataron antes o después o declararon pero Osama Bin Laden había era una persona una mente criminal que había que desaparecerla de la paz de la tierra lamentablemente. A veces hay situaciones donde el criminal hay que terminar con él como Adolfo Hitler por ejemplo un hombre que estaba endiosado con miles o millones de seguidores en su Alemania o el nazismo o de Benito Mussolini con el fascismo en algunos casos habrá que buscar la eliminación en otras yo preferiría encarcelarlos y llevarlos a una cárcel de máxima seguridad y estudiar esas mentes criminales como se fueron retorciendo y qué contactos tienen interrogarlos de por vida hasta que se mueran eso es lo que yo preferiría por supuesto que soltarlos y volverlos a ubicar con las conexiones que tenía para perpetrar esos hechos de tanta maldad sería un perjuicio tanto a nivel nacional como internacional tanto para ese país a donde llegue ese terrorista como a nivel internacional como el caso del Carlos Leder el Carlos Leder no Ilich Ramírez perdón Carlos Leder fue un narcotraficante Ilich Ramírez el famoso chacal de Venezuela tal vez cuando lo atraparon en Sudán y prácticamente fue secuestrado y llevado a París tal vez ya no estaba activo como terrorista ¿no? implicado pero no sabemos como un hombre tan inteligente dominando tantos idiomas como el francés el inglés etc no sabemos si él tenía grupos de comando altamente entrenados a su cargo no sabemos si como mercenario estaría como por ejemplo había estaba financiado para crear células terroristas por todo el mundo así como también mucha gente llora la muerte de de Gaddafi en Libia pero resulta que la misma Libia mucha gente de izquierda y del comunismo tenían sus campos de entrenamiento y de logistación para crear grupos terroristas y desestabilizadores por todo el mundo aunque Libia era prácticamente la la cuna era como la era como la permiso Libia como en ese entonces era la la un país modelo del África un país modelo del África donde había mucho desarrollo había mucho capital y prosperidad pero por alguna extraña razón como que equivocó la seña y había que había que terminar con había que terminar con ese líder ese dictador que tenía más de 30 años en el poder porque eso es algo mucho eso es algo muy común en los países del Medio Oriente allá no hay democracia allá hay principados dictadores que te duran décadas gobernando en el poder eso es lo que sucede allá pero bueno regresando a lo que venimos al 20 aniversario de los hechos de la torre gemela y habiendo hecho un breve análisis de las razones que pudieron de las razones que pudieron dar como resultado de que de que el ataque a las torres gemelas fuera perpetrado entonces nosotros como cristianos en el nombre de Jesús queremos hacer una breve oración por los caídos del 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 atentado del 11 de septiembre del año 2001 permíteme una una breve oración pertenezco a la iglesia Jesucristo de los santos los últimos días amado Dios señor Dios nuestro Padre celestial gracias por la vida gracias por la salud gracias por toda la provisión que nos da señor a nuestras vidas y a nuestras familias padre a ti te honramos señor te honramos y te reconocemos padre de la gloria como nuestro único Dios salvador Dios eterno padre en este momento queremos hacer oración por las víctimas del Walter Center las víctimas del atentado de las torres gemelas del ataque de las torres gemelas padre por favor dale fuerza y fortaleza aquellas familias que perdieron un ser querido en esos hechos sangrientos terribles que se dieron en el centro de Nueva York dale fortaleza y aceptación padre santo padre de la gloria eh Dios todopoderoso por favor que la paz mundial prevalezca que no se den más ataques de este tipo señor que esos grupos terroristas radicales que pueden existir por todo el mundo por motivos religiosos fanáticos o mercenarios señor dios que no continúen con sus actividades de terror siempre les conciencia padre que al final todos somos hermanos en cristo jesús que todos pertenecemos a toda la humanidad que habitamos este planeta padre cuidemos nuestros recursos naturales renovables y no renovables señor padre de la gloria bendice a cada una de las personas que habitan en este planeta padre bendice a cada una de las personas que están viendo este video señor bendice los padres cuídalo señor cuídalo del mal de ese mal que es el terrorismo señor todas esas personas fallecidas ojalá que estén en el cielo en el paraíso padre santo que sus espíritus estén hayan encontrado el camino hacia ti señor lo digo hoy 20 años después padre santo que hayan conseguido el camino para llegar hacia tu presencia padre con la mayor paz y la mayor armonía padre santo proteja cada uno de los países señor evitemos las guerras los genocidios la maldad ahí no está la felicidad señor ahí no está el amor en vez de buscar crecer mejorar educar a la población estos grupos rebeldes y terroristas radicales y fanáticos más bien pudieran dedicarse al trabajo y a la prosperidad en sus respectivas naciones en sus respectivos países por esa búsqueda del poder por el petróleo señor se van formando el estado islámico al caída los talibanes por buscar dominar la droga señor como la heroína la amapola en afganistán padre ese no es el camino en vez de verse como grupos aislados de máximo poder pero llenos de maldad señor siembra misericordia y humildad en sus corazones para que tengamos hombres de paz hombres tranquilos hombres que no discriminen por ejemplo a la mujer como los ejerres pasan en afganistán con los talibanes ya que las mujeres son personas son seres humanos que merecen vivir y merecen respeto de igual igual sin ningún tipo de discriminación señor y esta oración padre santo la realizo en el nombre poderoso de nuestro amado señor jesucristo padre bendito sea señor te amamos padre santo te glorificamos señor en el nombre poderoso de nuestro amado señor jesucristo hacemos esta oración amén bendiciones para todos hoy a 20 años del ataque de las torres gemelas del world center hemos realizado este homenaje en el nombre de esas víctimas que nunca conocí pero igual me siente como parte de la humanidad bendiciones a todos quien quiera suscribirse al canal por favor realízalo hágalo señor quien quiera compartir este video quien quiera comentar por favor sienta toda la libertad en hacerlo bendiciones para todos y nos vemos en una próxima oportunidad les habló Ernesto Rondón